Vengan todos a la fiesta, la noche es nuestra De eso me encargo yo, a que he traído la botella Porque con ella la pasaremos mejor Que esta fiesta no acabe, no Póngale ritmo a su cuerpo Suéltala, suéltala y baja la botella Ahí, así es que, vuelva tú, va y baile otra vez Suéltala, suéltala y baja la botella Suéltala, muévela, vamos allá, ponle más Suéltala, suéltala y baja la botella Ahí, así es que, vuelva tú, va y baile otra vez Suéltala, suéltala y baja la botella Hasta que salga el sol Suba, sube y baja con locura Ese cuerpo hay que darle tortura Poniéndole sabrosura, sube la temperatura Uva, 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 dale ritmo a esa cintura Mami, tu eres la más dura Uva, uva, uva Uh, oh, 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 uh Que esta fiesta no acabe, no Uh, oh, 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 oh Póngale ritmo a su cuerpo Sunda la cadera y baja la botella Ahí hace que vuelva, suba y baja otra vez Suelta la cadera y baja la botella Suelta la, muévela, vamos allá, ponle más Suelta la cadera y baja la botella Ahí hace que vuelva, suba y baja otra vez Suelta la cadera y baja la botella Hasta que salga el sol Suelta la vida ya que es una sola Suba y baja ahora, abusadora Baila, baila y mueve, dale que tú puedes Dale que tú puedes Cómo se mueve de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá Cómo no quererla más Pega la buquita y la botella Te aseguro que no hay nadie como ella No se compara con las demás Tira pa'lante y pontele atrás Es algo sensacional Trae el instinto al bailar Aquí, pa' allá, de allá, pa' acá Cómo no quererla más Pega la buquita y la botella Te aseguro que no hay nadie como ella Esta fiesta no acabe, no Póngale ritmo a su cuerpo Suelta la cadera y baja la botella Bueno, Sasha, en este día te deseo lo mejor En tus 15 Sabés que te adoro con todo mi corazón Y bueno, y espero que en el día de la fiesta La paz es genial porque Se te hizo todo con mucho esfuerzo Bueno, qué más decirte que contás conmigo para todo Para todo Y en las buenas y en las malas Siempre voy a estar con vos Te amo un montón, hermana Sasha, feliz 15 Te quiero mucho, ojalá que la pases lindo Te deseo todo lo mejor Siempre voy a estar en las buenas y en las malas Y cuando me decísiste Un abrazo enorme Te quiero Hola, Sasha Espero que la pases bien Felices 15 Sasha, feliz 15 Espero que la pases re lindo Que disfrutes de esta estapa Y nada, que vas a contar siempre conmigo Felices 15, Sasha Espero que la pases muy bien Te queremos, feliz 15 Espero que te haya gustado la pintada Felices 15, Sasha Espero que disfrutes de esta nueva etapa Que está comenzando hoy Contá conmigo siempre Sabés que te quiero mucho Y bueno, vamos por muchísimos años más de amistad Te mando un beso Te quería decir felices 15 Y bueno, te quiero mucho Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo Siente el magnétimo Tu cadera es la mía Hacer un sismo Ahora da lo mismo El amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romantismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Tienes bonita con tus swing salvajes Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Tienes bonita con tus swing salvajes Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me toca con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Kevin, me queda a ti esa palita Ella señora no es señorita Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te luces cuando lo meneas Cuanto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales 1, 2, 3, let's go J Balvin, man The business Sky, sky, sky Que los compras, feliz Que los compras, feliz Que los compras, que los compras Que los compras, feliz Hay que vio no gastar Tú te pones loquita de noche Te gusta salir con amigas Brindes vasitos arriba Tú te pones loquita mamita Baila nena con Marama Marama, Marama, Marama Estoy ansioso por estar solos tú y yo Que nos cumpla feliz 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 Que nos cumpla feliz